Me encanta, me amas y cuando yo te amo Me encanta, me amas y cuando yo te amo Me encanta, me amas y cuando yo te amo Me encanta, me amas y cuando yo te amo Me encanta, me amas y cuando yo te amo Me encanta, me amas y cuando yo te amo Me encanta, me amas y cuando yo te amo Me encanta, me amas y cuando yo te amo Me encanta, me amas y cuando yo te amo Me encanta, me amas y cuando yo te amo Me encanta, me amas y cuando yo te amo Me encanta, me amas y cuando yo te amo Me encanta, me amas y cuando yo te amo Me encanta, me amas y cuando yo te amo Me encanta, me amas y cuando yo te amo Me encanta, me amas y cuando yo te amo Me encanta, me amas y cuando yo te amo Me encanta, me amas y cuando yo te amo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.